Oye, que tu hermano está rico, ¿si oíste? Que tiene casa y carros y todo No, ni a qué chingas ir, güey, un pinche méndigo jodido Y la verdad un rico para que caiga un pinche pobre, un reméndigo, pues no Hasta le pueden echar agua caliente Pero es bueno que sepas dónde vive, para que un día no te desequivocar y vas a ir a su casa a pedir Ya sea más o menos que vive en la carreta ¿Entonces no vive en nombre de Dios? Bueno, oye, que en la carreta No, si es en nombre de Dios, pero dijo que para arriba, para la carreta Para la carreta está por nombre de Dios Oye, chicos, chicos, hasta ellos nos miraban, mira Hasta ellos nos miraban también Aquí vive Esteban ¿Quién? Esteban Esteban, Esteban Dale, gracias Ahí para, si se ve, si abre el ponte Ahí está, ahí está aplastado ¿Cómo? Ah, qué chico antes Mira, aquí está aquí, aquí está, vican carros Sí, aquí viene un taxi, mira Buenas tardes Oye, también los compas nos miraban Saludos a los compas, ¿cómo se llaman los compas? Jesús Ellos, ¿cómo se llaman? ¿Jesús y quién? Estaban ¿Los que estaban ahorita ahí? ¿Eh? ¿Jesús y Esteban? Los que estaban ahí, ¿cómo se llaman? Los hermanos de Nicolás Ramos Mi hermano Nicolás Ramos Saludos a la gente Fíjate, ya murió Nicolás Saludos a su familia, ya murió Fíjate, fue tanto que hemos jugado, pobre señor, no nos dejábamos ni descansar en paz, ¿verdad? Pero pues ahí hemos jugado Él nos habló una vez, cuando estábamos en la... Sí, nos habló una vez Entonces ya murió, fíjate, y estamos hablando de él Saludos a su familia, hasta el cielo, allá Nicolás Ramos Los vimos ¿Eres el socio? Yo es que ya no sabía vivía Nomás los llevan en vivo Y además se los echen para acá ¿Y cómo se llaman los hermanos de Nicolás Ramos? ¿Quién sabe cómo era el puente de su mamá? Porque uno dijo que se llamaba Chuy y el otro, quién sabe ¿Los señoritas cómo se llamaban? ¿Chuy y quién? Chuy Ramos No, ¿Chuy y el otro? No, el otro no sé ¿Puedo conocer Ramos? ¿Todo? No, pero digo el nombre Saludos a la raza, saludos, saludos, saludos Aquí vamos con Juan Chicotes y Rayito Vamos a ver un notario o un abogado para pelear tu casa ¿Y el terreno de acá? Ah, sí Sí, vamos a agarrar esa casa y el terreno Sí ¿Para que le dejes algo a Rayito? Sí, ¿verdad? Sí ¿Y qué hora venían esta semana? Ah, o la que entra ¿Quién? El Beto Ah, ¿qué te crees? Es puro pero ¿Puro qué? No, es puro pedo, no viene ¿No viene? Es culo ¿Quién es Pedro? Yo creo que venga para mochar la cabeza Ah, el cuñado, ¿verdad? No, no viene porque no lo dejan los hijos, no lo dejan las hijas No lo dejan la familia Sale ¡Gracias! ¡Gracias! Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tú me des mi despedida ¡Ey! ¡Y ayer! ¿Una cerveza? ¿Eh? Compate una cerveza No, yo no pisteo Ahí venden con Saúl ¿Dónde, Saúl? Ahí en la tienda con Alejandra ¿Vamos a pasar que nos regale una? ¡Ay, qué mochinga, no! Sí, vamos a pasar con tu cuñada para que nos regale cerveza Sí, nos va a regalar una pinche huele para acá ¿No te quiere tu cuñada? Pues antes sí, pero creo que ahora ya no ¿Te odia? Sí ¿Ya no quiere el pobre? No, y así no Me va a echar madre Sebastiana ¿Por qué? Va a saber que me vea ¿Por qué? ¿Qué es igual de la chingada puede ser allí con mi abuela? ¿Va a burlarse de ella? No, pero burlar no Primero, primero que dejó mi mamá No, pero en ningún momento Ya va a tomar el pelo Digo, yo no lo veo que te burlaste No, no veo Lo único que siento es que si la señora no te quiere Pues te podía correr Mira aquí es la escuela Aquí está Escalillo Cueva Blanca Ah, las cuevas Cueva Blanca Ah, qué cosas, chicos Aquí está la tienda ¿De quién? La tienda de Argana ¿De tu cuñada? ¿A dónde vas? ¿De tu cuñada? ¿A dónde vas, vaya? Pues por aquí era, ¿no? ¿Quién ibas a ganar por el sabidito? Pues yo no sé por dónde está más cerca Pues por acá ¿Seguro? Sí No, aquí ya va a caja Va a sacar para el Escalillo, mico ¿A poco está más cerca? Sí, por allá, hijo Nada más que no me dijeron por voltear a ver la chingada tienda A ver, vamos a Vamos a darle para acá Pero sí está seguro que está más cerca por ahí Sí, sí, va, sí, va, sí A ver, vamos a ver ahorita, ¿eh? Oye, compa Para darle para nombre de Dios ¿Para dónde está más cerca? ¿Por acá o por acá? ¿Para ahí, para allá? Sí, agarrar la curva así para allá Ah Sí ¿Está más cerca? Sí, no, la cancha Está una cancha Y agarrar para acá Ah, ya está, hermano Te agradezco, eh, gracias A ver, yo lo llevé, eh Que yo loco ahí siga trabajando Gracias, gracias Ya, sí, escucho nada, me crees, hijo No, porque Los viejos son muy mentirosos El tiro me tiene por vaca, tú Es que los viejillos ya no saben ni por dónde van Los viejillos ya no saben ni por dónde quedan al norte ni al sur Ah, no sé, sí Más que por voltear a ver a los 180 No me dijeron que andan en la travesía ¿Vamos a comprarle a tu cuñada o qué? Ay, ay A ver si se conoce, ¿se te conocerá? ¿Neta? ¿Pero yo por qué? ¿Seguro que no quiere? ¿No quieres que vayamos a ver a comprar ahí con tu cuñada? Ah, bueno ¿Qué tal si te regala los refrescos? No, no despacho a ella Ah, no? La que despacho a la suegra Y que te fuera pichando, que te fuera regalando unos burros ¿Te los comías? Sí, cómo no Con hierba, la chingada ¿Qué tal si me regala un pinche veneno, ah, mano? Dóndele para que se muera ahí a la chingada Ah, sí Y Rayito, ¿qué culpa tiene, ah? Pues sí Hasta ella toca Ah, no En hierba primero a Rayito, porque es la que come primero No, Rayito, se come primero las cosas, Rayito Aquí está de la chingada ¿Es para acá? Acá, para acá, para acá ¿Por dónde? Por acá ¿Estás seguro? Ahí, allá es Molina, el pueblo ¿Estás seguro que es para acá? Sí, por acá No, ahí es Molina, el pueblo, para abajo También sale ya la carretera, pero está más lejos de Rayito Ay, qué cosas Andamos conociendo los ranchos, miren nomás ¿Y si está bonita la carretera para acá o qué? La Cueva Blanca ¿Y si está bonita la carretera? Sí La Cueva Blanca Mira, mira acá Dicen los caras chingonas, mira Hijo de su repinche madre Ya están ricos aquí Uh, ¿qué me estás diciendo? No, ya costó venir a pedirles aquí ¿Ah? Ya está bueno venirles a pedir ¿Te vas a traer el santito aquí? Oye, yo dime, espérate que yo corto aquí ¿Ya hay lana aquí, chicos, eh? ¿Eh? ¿Aquí hay lana? Sí ¿Quieres que te espere aquí abajo de este árbol y vas a pedir? Es muy bueno pagar ¿Te espero aquí y vas a pedir? No, no, vamos, vamos ¿Para que cuentes algo? No, no, vamos, vamos No trae ni el santo ¿Eh? ¿Con qué lo piden? No trae ni el santo Ah, aquí traigo una estampita ¿Eh? ¿Traigo aquí una estampita? No, 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 vamos, vamos Mira Espérate No, 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 vamos, vamos Y ya no vieron en coche ¿Y qué tiene que te ven en coche? No, 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 vamos, vamos, vamos Oye, ¿qué tiene que te ven en coche? No, 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 no Vámonos ¿Quién es? Es este... Ay, si no ¿Cómo se llama? No, cualquier como dice Ni sabe cómo se llaman, mire Y va a pedir el nombre de ellos, mire ¿El niño qué? ¿Fidencio? No ¿Niño Fidencio? No Es el niño, es el niño, ¿qué? Divino niño El divino niño Vayan a pedir con rayito Vayan a pedir con rayito Aquí te espero No, 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 vámonos ¿No quieren ir rayito? ¿A pedirle aquí? No, 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 vámonos Dijiste que ya te miraron Que vinieras en este carro ¿Y qué tiene que te miren Que vienes en este carro? Para ver qué necesidad tiene Aquí no es mío, ¿verdad? Pero van a venir Oye, van a decir El hijo Se esperó allá el hijo Para mandar a sus papás A pedir acá Bueno, pensé que yo soy el hijo Ahí va Ah, mira ¿Qué rayito? Mira, si están caros aquí Y ya sé por dónde vamos a salir aquí, chicos Allá en los abilitos Oye, más o menos Ya sé por dónde vamos a salir aquí Sí, ahí en los abilitos Para ganar la carretera para allá Vamos a salir por una brecha Que yo me he metido Pero nunca le he andado por aquí Ahí ven los taxis, mira Ahí se barra la canasta ¿Eh? El carrencho Barrio de la canasta Y carrencho Y la fábrica chica Sí La fábrica chica está delantito Y la constancia grande Y la fábrica grande La paña pa delante Ay, qué cosa Mira Qué buena verdura se aventaron aquí Esa sí es barda, ¿no? Como las que hace Juan Chicotes Mira las casas, Chicotes Mira, mira, mira Mira qué bonita casa Mira Qué solonota, mira Aquí no tienen aire Y allá, mira No, 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 aquí está bonito Felicidades a la familia Hasta corrales de vaca ¿Quién está? Abrese, compa, mira Oye, está bien bonito ahí, ¿eh? Está muy bonito Muy bonito Claro Sí, ¿sabes, Rayito? ¿Ya conociste? Rayito ¿Ya conociste? ¿Y esa carretera cuál es, Rayito? Tú, Chicotes Esa es la que va para la fábrica, amigo Y va para acá, para la villa ¿Ya llegamos a nombre de Dios? Ahí vamos a ir para la villa ¿Esta es la carretera en nombre de Dios o no? Sí, esa va para acá para la villa Bueno, hombre Y entonces, ¿pa' dónde vamos a agarrar? Ahí la carretera, para la mentada, para los blancos ¿Para dónde? ¿Para allá? No, allí para allá Ahí dale, para allá ¿Seguro? Sí Miren, Raza Para allá, dale Para allá, para allá Ah, no Listo ¿Para acá? Ajá Ya no tardan en pasar la suelta O sea, están esperando ¿Para qué? ¿Para allá? Para allá queda la villa, ¿verdad? ¿Qué? La villa para allá queda, ¿verdad? ¿Cuándo queda la villa? Para allá No La villa es en nombre de Dios Sí, pues la villa es la villa en nombre de Dios Ahí van los cuicos Ahí va la policía Ah, ya entendí Esta carretera Va a salir allá los melones ¿A la constancia? ¿Dónde está la constancia? Acá, para acá ¿Entonces para acá, para atrás está la constancia? Acá, para atrás está la constancia Anda, chicos Y nosotros vamos acá de salida Te pasa, chicos ¿Por qué? Tenemos que darle por la constancia para salir allá por el saltito Ah, ¿por el campo de salida? Pues sí Ah, bueno Pues sí quiere hacer resaltar por ahí Ahí está más cerquita ya, ¿no? Sí ¿Sí está más cerquita ahí? Sí, está más cerca por acá que por acá Porque acá hay mucha curva Ah, chicos Bueno, vamos a darle ya para allá Vamos a darle ya para allá Ya se ondeando, entonces Oye, chicos Está bien cerquita por aquí Te pasas, ¿eh? Me traes allá por... No, hombre Te pasas, chicos Te pasas, gacho ¿Por qué? Pues porque me hiciste gastar un chingo de gasolina Y andar, vaya, por lo feo Le voy a mandar por aquí Mira, está más cerca para llegar a la lumbrera Ah, sí No se te voy a olvidar cuando cobre, ¿eh? ¿Oíste, Rayito? Que no se lo voy a olvidar a Juan Chicotes cuando cobre Nomás para que me dé 1.600 para la gasolina 1.600 pesillas 1.600 pesillas Por acá vi mi perino, Rayito ¿Ahora? Ah, este... Por acá vi mi perino José... Ahí está la cartera José... José Carrillo José Carrillo ¿Sí lo conoces todo, Rayito? Sí No, pero ya se murió bien Ya más Ya está en el oriente Ya pasas, tío ¿Era bueno contigo tu padrino? Era mi padrino ¿Pero era bueno contigo? Era bueno, muchacho Más que le gusta mucho a las mujeres casadas Vamos, cabrón Ahora se murió porque le pusieron una chinga buena ¿Quién dijo? Eh Nah A José ¿Neta? Sí, lo dejaron para la verga Lo quebraron aquí en la chica ¿A tu padrino? Sí ¿Cuánto hace? ¿Hace años o apenas? Ah, tiene años ¿Sí es cierto, Rayito? ¿Lo que dices? Sí, como encamado Rayito Sí, sí, es cierto ¿Qué es tenisar, pero, Rayito? ¿Qué es tenisar, Rayito? Hijo ¿Hm? ¿Aquí en Izalpa? ¿Aquí qué hay? Casas Iglesia No, hombre, chicotes Te pasas, eh Te pasas, chicotes ¿Por qué? Ah, pues yo saco allá para que conoceras Por eso Yo también voy a esperar a que te llegue el pago de... Para gasolina Me llevaste ¿Y este traje para que conocieras? Me llevaste muy lejos y por lo feo Fíjate nada más Por lo feo y muy lejos Mira, aquí ya vamos a llegar allá a la carretera Ya llegaba Mira Ya estamos llegando aquí a la carretera, mira Ahora sí va para allá, para Durango Ay, chicos, de veras Por ahí, por ciense ¿Dónde está la iglesia? No, así ya Pero yo te he reído No, espalda Ya no se ha ido porque vamos en la... Cartera peligrosa No, por aquí está bien, bien cerquitas Bien cerquitas Bien cerquitas Bien cerquitas ¿Cómo? Los hijos ya pasivaron a mi cuñado Beto ¿Sí, Rayito? El hijo y las hijas Y las hijas Ya las pasivaron ¿Cuándo? Ya... 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 Dijeron que ya no estuvieran peleando ¿Neta? Ya... Que ayer le habló a San... Dijo, no, ya pues... Ya quiere ser por la casa Ya no quiero yo nada Pero es que ya cambiaron las cosas, ¿no? Sí ¿Y luego qué van a hacer? Porque las regañaron las hijas Dijeron que no estuvieran peleando ¿Y cómo supieron las hijas? Yo creo que les dijo ¿Y quién te dijo a ti que ya... Que ya... Que ya le dijo que ya... Que ya se apacicó ¿Quién te dijo a ti? Mi hermano 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 ¿Entonces ya no les van a quitar la casa? ¿A ustedes? No No, ni a ellas ¿No chicos? No Ya se... Ya se... Ya se... Ya se... Ya se dijo que... Que iba a comprar un... Ladrillo para el ala ¿A poco que sí? Porque se les está... Que se les está cayendo la viga ¿Hay un hombre para acá? Sí, pues ahí voy para allá Buenas tardes Gracias ¿Cómo el ladrillo? Saludos Saludos raza Saludos a la gente que nos sigue Saludos 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 a la gente que nos sigue Saludos Saludos Pero bueno, lo bueno que conociste a tu rancho A la gente que nos sigue llevamos llegando por acá Donde vive Juan Chicotes Este... ¿Si te gustó para allá hijo? Sí, me gusta mucho la naturaleza a mí Ay cabrón ¿Qué pasó? Le ando pegando acá al vidrio Ah... Ah... No, hasta conoces muchos ranchos ¿Cómo dónde? Tú conoces muchos ranchos Ahí es Que conoces muchos ranchos Chicotes, ¿es cierto? Ja, 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 ja Bueno, hasta no el gira te lleve para allá, ¿verdad hijo? Hombre, pero me llevaste por lo lejos, ¿te pasas? Ahí he bajado, hijo Aquí vamos llegando donde vive el Juan Chicotes Aquí en Francisco Montes de Oca Montes de Oca, como lo conocen muchos ¿Qué viejo? Ahí va hijo de su pinche madre ¿Qué viejo? El Cuco ¿Va poco ahí va? Ahí no va Ok Esperamos a mi padre que ya llegamos Que te vaya bien Chicotes Igualmente Igualmente, pero hijo Cuidado Bueno, amigo, yo estoy allí, yo te cuide, ¿eh? ¿Nos vemos? Yo estoy vendiendo ¿Nos vemos, rayito? Yo te acompaño, amigo Ese rayito Porque hace mal... Ya se va a sacar a sus niñas en la escuela Sí, ellas salen ahorita Que te vaya bien Chicotes Igualmente tú también, hijo ¿Cómo está la familia, eh? Todo bien Todo bien Ay Échale gana, Chicotes Ay Nos vemos Ándale, pues, hijo ¿Cómo está la mujer y los niños, eh? Todo bien Salimos a la mujer y a los niños, eh Nos vemos Adiós Recuerda Recuerda de una ingraza que al baile va a ver Porque al baile va a ver Porque al baile va a ver Recuerda de una ingraza que al baile va a ver Fájale 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 Fájale